Quartac de Cuba Rifle de asalto de origen griniere, mejora directa de la Quartac regular Con un disparo automático cuando se dispara sin apuntar Y cuando se apunta con el típico disparo burst de la Quartac Para conseguir la Quartac de Cuba lo podrán hacer de cualquier leech de Cuba Para más información al respecto recuerden que pueden revisar el video en la descripción sobre cómo conseguirse un leech Derrotarlo y demás Recuerden que si les sirven estos videos pueden suscribirse y darle a la campanita Y si tienen ganas hacerse de miembros para ayudarme a decidirme sobre videos futuros Prosigo, veamos positivo y negativos Positivo, dos tipos de disparo, automático y de ráfaga El disparo automático tiene alta chance de crítica, alta chance de estado y buena precisión El disparo de ráfaga tiene el mayor daño de todos los rifles de ráfaga Dispara todos los proyectiles de manera simultánea A diferencia de otras armas de ráfagas que disparan proyectil por proyectil Por esto pareciera más una escopeta que un rifle de ráfagas Alta chance de crítica, alto multiplicador crítico, alta chance de estado, atravesar innato de medio metro Recarga decente, capacidad de cargador amplia y alta munición máxima Negativo, baja cadencia El tipo de disparo no es uno cambiable O sea, no es como otras armas que uno puede elegir como disparar con y sin zoom La Cuartac de Cuba es como la Quads Dispara automático si no apuntamos y si apuntamos dispara en ráfaga Pero seguirá disparando automático si hacemos zoom mientras estamos disparando de manera automática Al soltar se pondrá de manera de ráfaga En el modo automático tiene daño crítico por debajo del regular Y en el modo de ráfaga puede complicarse impactar todos los proyectiles en enemigos a mucha distancia La disposición agritada es 3, lo que le hace una buena candidata para un Riven En mi caso le buscaría toxina, daño crítico, atravesar y negativo de zoom En cuanto al elemento progenitor recomiendo calor Para saber el porqué le recomiendo que miren el video de los estados y de municiones del cazador y hemorragia para entender Resumiendo, la probé de impacto de puro gusto hasta que me enteré lo de hemorragia y municiones Luego se puede deducir que eléctrico sería un desperdicio Que frío sería poco dinámico Que toxina no estaría mal para tener más DPS Que radiactivo estaría decente para control de masas Y contra armadura de helación Que magnético tampoco estaría mal anticorpus Pero que finalmente calor es lo más dinámico frente a todas las facciones Ahora bien, para la build necesitarán catalizador y 3 formas Aunque necesitarán 5 si acaso desean sacarle el máximo de maestría al arma Uso a Inaros en el video porque no le aporta nada al arma Y también uso al Vengador Arcano Recuerden que la build del Inaros y la información sobre el Vengador Arcano la tendrán en la descripción En el caso de este arma específica no es necesario usar Vengador para tener un rendimiento óptimo Pero siempre viene bien Recuerden que todo esto son sugerencias Si ustedes pueden adaptar todo esto como mejor les parezca Ahora bien, la build Le coloqué Sierra para el daño puro Cámara para el multidisparo Punto y sentido para potenciar los críticos Pueden usar mira galvanizada en vez de puntos Si se sienten pros con los tiros a la cabeza Municiones para tener pros cortantes con cada crítico Que con esto tendrán críticos bastante seguido El daño viral típico de todos los días Y en el último slot les queda a elección Si quieren daño puro recomiendo que se pongan la perdición de la facción que enfrentarán Si acaso no tienen ganas de andar cambiando los mods Recomiendo que le pongan despedazar prime Con ese mod compensarán la baja cadencia Y le darán más atravesar para compensar que es un arma de objetivo único Además no tendrán que cambiar de mod a cada rato Pero bueno, están ustedes Como arcano de primaria recomiendo crueldad Más información en el video de la descripción Ahora en cuanto al arma Está bastante bien Mete bastante lindo Tanto con el modo burst Como con el modo automático Aunque la verdad a mi me gustaría que sea un toggle O sea, cambio de tipo de disparo Porque a veces me gusta apuntar con armas automáticas Y con la Quartag de Cuba Pasaríamos a una especie de semi-automático Que aunque mete bien Contra enemigos de nivel bajo Es overkill el disparo de ráfaga Y ya, creo que no me olvidé de nada Y si me olvidé me lo van a decir en los comentarios Sin más que agregar me despido gente Recuerden seguir por Twitch si tienen ganas Chequear la descripción para más información Sobre todo lo mencionado en el video Y poco más Hasta luego